Ya no sé, gaviota, que tu amor a otro me vas a brindar Ya no sé que solo ir mirando al cielo me vas a dejar Si es así, gaviota, prueba bien tu nada Y si estás segura, échate a volar No me salgas, échame, dio vuelo Una de tus nadas empezó a fallar Recuerda, gaviota, que tu vida puse en mi corazón Tal vez es muy poco, por eso me pagas con una traición El mar es hermoso visto por encima, pero nada estaba en su profundidad Solo tu gaviota al fallar tus alas Estás tan mero, poco muerta llegará Quiero que me escuchen y te matan La palabra, si es que ya te vas Casi estoy seguro que bien desplumada tú regresarás Gaviota, raíros, si estás decidida Imaginándolo, piensas, estando, échate a volar Pero tu regreso no me pasa Verde yo con tus pecados no quiero cargar Les pido un minuto